Este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y la Fundación Nicaragüense para la Diabetes celebra la 19ª Jornada Nacional de dicha enfermedad. El Dr. Enrique Medina brinda más detalles. En todo el mundo las asociaciones preparan actividades en salud al Día Mundial de la Diabetes tendientes a elevar el nivel de conciencia sobre esta enfermedad que está causando estrago en la humanidad. Estamos hablando que hace 15 años 125 millones de personas aproximadamente tenían diabetes y ahora 425 millones de personas la padecen. Y al paso que vamos, dicen que antes del año 2030 vamos a llegar a los 600 millones de personas. Entonces estamos hablando de que la cantidad de personas con diabetes es enorme. Hay que hacer algo para detener esta epidemia que va a diezmar los recursos de la familia y de las naciones. Entonces nosotros en la Fundación Nicaragüense para la Diabetes estamos celebrando este año la 19ª Jornada Nacional de Diabetes. O sea que ya tenemos 19 años de estar golpeando a la conciencia de las personas para que tomen un poco más de responsabilidad en lo que refiere a la diabetes. Y este año tenemos varias actividades a las cuales las invitamos desde ahorita. El acto central lo vamos a realizar en el Instituto Pedagógico La Salle de acá de Managua el sábado 16 de noviembre de las 8 de la mañana a las 12 del día donde vamos a realizar actividades para las personas con diabetes y para su familia porque el tema de este año es la diabetes concierne a la familia. El doctor Enrique Medina brindó además algunas recomendaciones para prevenir la diabetes. Hay dos maneras de evitarlo. Hay cosas que no podemos cambiar como por ejemplo la edad y los antecedentes familiares. Si tenemos familiares con diabetes no lo podemos cambiar. Pero hay cosas que sí podemos cambiar que inciden mucho en la diabetes como es por ejemplo el control del peso. Eso es importantísimo. Sobre todo el control de la obesidad abdominal. Mientras más centímetros tengamos de talla abdominal mayor es el riesgo. En los varones por ejemplo si tienen más de 90 centímetros de perímetro abdominal de talla de cintura el riesgo aumenta. Y en las mujeres más de 84 centímetros también aumenta. Ese es uno. El otro es realizar actividad física. Uno de los grandes problemas de nuestro siglo es que somos sedentarios. Entonces si la persona camina 30 minutos al menos diariamente disminuye considerablemente el riesgo de diabetes. Entonces alimentarse bien, hacer actividad física, tener un estilo de vida saludable, ser feliz, consumir licor de madera muy moderada, no fumar, son cosas que definitivamente tienen un valor importante en la prevención de la diabetes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.